Sí, bueno, la verdad que muy contento, sobre todo por la victoria del equipo, conseguimos tres puntos muy importantes que nos van a dar confianza seguro de cara a estos partidos antes del parón y bueno, en lo personal también contento por poder ayudar con un gol. Y además has conseguido tener esos minutitos después de jugador prácticamente en 1-12 ahora en el partido contra Almería y además reubicarlo con un gol que además os dio tranquilidad. Sí, sí, bueno, yo siempre estoy preparado, cada uno tiene que dar al máximo, aportar su granito de arena y bueno, por suerte salió bien, conseguimos los tres puntos y contento. Importante además para el equipo, ¿no?, poder dormir el partido, algo que se estaba echando en falta y en los últimos minutos se controló bastante bien el resultado a favor y se consiguió finalmente los tres puntos. Sí, sí, sí que es cierto que el partido al principio se nos puso un poco complicado con el gol en contra, pero bueno, yo creo que estuvimos en el partido durante los 90 minutos más la prolongación y como bien dices, al final supimos jugar a ese fútbol que también hace falta para sacar puntos.